Trabajando, estudiando, estas cosas no son para mí Yo no quiero, en qué sueño, americano, este país No quiero, no, no quiero, no, no No quiero, no, no quiero, curación No quiero, no, no quiero, curación No quiero, no, no quiero, curación Trabajando, abrazando, retornando, te llaman general Yo no quiero, en qué sueño, americano, este país No quiero, no, no quiero, curación 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 No quiero, no, no quiero 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 No quiero Gracias por ver el video.